Música Empecé de pequeño a la edad de los 8 años. Me gustaba el agua, me sentía muy a gusto y más adelante pensé que iba a ser campeón de natación. Cuando tengo competiciones me siento un poco nervioso pero luego al tema de la prueba se me quita y gracias a los entrenos, a mi recompensa me viene a veces la medalla. Esta natación me ha abierto muchas puertas a los actos y a los importantes reconocimientos que he tenido en esta vida. Soy una persona muy feliz, positivo soy un discapacitidente actual de 65% que no he sido un mejor deportista de discapacidad al principio pero me estaba preparando me tenía que entrenar un poquito, un poco más para ser más bueno y ya más tiempo he sido un mejor deportista he conseguido mis medallas ya tengo 200 medallas. Algunos deportistas que tienen capacidad no son mejores deportistas al principio pero yo les digo que aprendan a hacer deporte y entrenar duro con esfuerzo y entusiasmo y ganas y que sean muy felices y que lo intenten. La medalla me vino al principio que me puse muy contento y no me lo esperaba con esfuerzo y todo aguantando el ritmo fue en el que operé de Europa 2010 en Italia, en los anos. Mi sueño sería si hago una marca mínima en 100 metros de espalda que sea Juego estar en los Juegos Paralímpicos de Río de Río Janeiro que es en Brasil. ¡Gracias!